Noche de Juernes en Bella y Bestia, así arrancamos. Caro y Nico, Nico y Caro. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buen Juernes, viernes chiquitico para ti. Sí, ya viene el fin de semana y ya volvemos el domingo. Bueno, el sábado en realidad yo para TV Internacional y mañana haciéndole aguante a Lore Maciel a la mañana. Ahí está. Bueno, ¿usted qué hace vivir acá? Tranqui, tranqui. Acá atrás de unos ambientes vos dormís ahí. Está muy bien, está muy bien. Con mucho gusto. Bienvenidos, esto es Bella y Bestia en nuestro cierre de semana. Una semana muy pero muy cargada donde hubo celebración, una asunción rarísima. Asumí un nuevo ministro de Economía de la Nación, ¿no? El tercero de la gestión de Alberto Fernández con una crisis en alza, ¿no? Sí, descomunal también, en múltiples dimensiones. Pero ¿saben qué? Llegó la hora de la verdad. Porque puede haber mucha liturgia, mucho folclore peronista, como el que vimos en los últimos días. Pero ahora es hora de gestionar. Y para la hora de la verdad y para conocer la letra chica de algunas de las medidas que se esbozaron, porque mucho no se conoce sobre cómo se van a implementar, estamos con quienes saben. Roberto Kachanosky, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Bien, gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Pausto Spotorno, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás? Está con su amigo Ricardo. Con mi amigo Ricardo, acá. Federico. Siempre se lo rebautiza. Y, por supuesto, amigo ya de la casa Ezequiel Burgo, editor de Clarín. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos van a contar todo, ¿no? Incluso a medida de último momento, que se conoció ahora. Así es. El Banco Central, sí. Sí, ¿y qué pasa con energía también? Yo tengo... Hay cambios. Sí, ¿te acordás que teníamos esa duda, no? Porque sin esa botonera, la verdad, que cambio sustancial en serio no se va a poder implementar. No sé si la va a tener toda masa, pero un poquito. Ah, sí, bueno, ¿viste? ¿Qué es un caballo? Un camello es un caballo dibujado por un comité, ¿no? Cuando hay muchos comandos, se complica la cosa y cuando se complica la gestión económica, realmente se entra en un laberinto que impacta en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque cuando hablamos de tarifas, cuando hablamos de ajustes, son todos términos muy fríos, pero lo cierto es que hay un impacto en una economía real, en un salario absolutamente devastado y en una inflación imparable que, por supuesto, asemella en tu proyecto de vida, en la jubilación de Pocho y de tantísimos, tuvimos la historia de Pocho esta semana, pero en esas jubilaciones que realmente son avergonzantes, de 37.000, 55.000 pesos, que no alcanzan para absolutamente nada y que encima se ven ante un horizonte de recomposición muy lejana, ¿no? Porque se habla siquiera de un bono de 5.000 pesos como la mayor aspiración, ¿no? Tanto que la CGT, que está alineada con el gobierno, el gobierno peronista, está obligada a hacer una especie de marcha y están viendo cómo llamarla, ¿no? Una marcha a favor del gobierno, una movilización, no se sabe bien cómo, para qué, ¿no? Bueno, enseguida vamos a estar hablando de la hora, de la verdad, de las medidas económicas, una por una, con todo el desglose y, por supuesto, vamos a hablar de otro tema sensible, que es gasto público, de lo cual Cachanosky sabe y mucho. Están los expertos con nosotros, pero hay que hablar de otro flagelónico, que es la inseguridad y que son las postales de un país invivible, de un país que expulsa, y hay que decirlo así, un chiquito que vuelve del colegio, que se baja de un colectivo en Ciudad Evita y que es baleado en la cara. La Matanza. Así es. Nico, estamos hablando, además, de una situación que se repite, digo, este es un caso muy extremo, gracias a Dios, Joaquín está fuera de peligro, pero un caso que se repite porque cuando Cecilia Insinga, en un gran trabajo que hizo hoy, también estuvo allí Ignacio González Prieto, recaba testimonios de qué hablan los vecinos, de zonas liberadas, de que hay un colectivo que llega hasta cierto punto porque no puede avanzar más, porque entonces si avanza más, no se sienten seguros los choferes y dicen, señores, hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos. Y de una población totalmente desprotegida, que de repente está pidiendo una ambulancia y tiene que asistir a una comerciante de la zona a esta criatura, porque corre el riesgo, por supuesto, de desangrarse, repito, una criatura de 12 años que se baja de un colectivo y recibe un balazo en la cara. ¿Para robarle qué? Supuestamente la mochila. ¿Por una mochila un balazo en la cara? Invivible, invivible. Y una mamá que cuenta que esta es una familia que pidió un crédito para comprarse una casita ahí con muchísimo esfuerzo. Por supuesto, te estoy contando una historia que podría ser miles, ¿no? O podría multiplicarse por miles de historias. Y que ahora están pensando en dejar todo ese esfuerzo e irse a donde sea para estar un poquito mejor, para tener un poquito de paz. Ellos tienen a su hijo con ellos. Y repito, Joaquín, está fuera de peligro, gracias a Dios. Pero hay otros finales que no son estos. No, fuera de peligro después de un balazo en la cara, ¿no? Y de una situación totalmente traumática para toda la familia, Nico. Sí. Están los padres, ¿no? Para que lo cuenten ellos. Lo que él ahora tiene es poca sensibilidad en la boca, parte de los labios, en esta parte del pómulo donde todavía está el orificio, el ojo no lo puede abrir todavía. Pero bueno, lo que peor podría irle sería no perder la sensibilidad, la parte de la cara y bueno. ¿Lo operaron ya? No, mañana. Mañana es la operación, así que... Escucha el disparo. Llega a escuchar la fuerte detonación y es ahí donde él ve el impacto, sufre el impacto. Le ingresa por el derecho y le sale por ese lado. O sea, le atraviesa todo. Aparentemente con un calibre chico, 22. Desde el minuto uno, vamos a decir, él siempre estuvo consciente. Desde que yo lo llegué a ver, que estuvo en el hospital Balestrini, él siempre estuvo consciente, lúcido. Es más, hasta hablábamos, mirá, hay una araña en el techo, una cosa así. Pero bueno, en ese sentido. ¿Y ahora él, cómo está ahora? Está bien, está bien. Descansó bastante hoy. Sigue bien, está evolucionando bien. También recién se le hizo el último estudio, que es un ecodopler aquí en la ciudad, de ambos lados del cuello, y salieron perfectos. Gracias a Dios, no le afectó el cerebro, no le afectó la médula, la fuerza natural también. volvió a vivir, tal cual. La fortaleza de los padres, ¿no? Y también la queja de muchos vecinos. Está en línea de comunicación alguien que hasta ahora no había hablado del caso y es una persona que tiene un rol protagonista en toda esta historia, que es Sergio Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Le agradecemos mucho que nos entienda hasta ahora. Berni, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Buñanque? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos puede contar de este caso? Por ahora no puedo contar mucho, porque estamos bajo secreto de sumario, investigando, trabajando. Desde que sucedió, prácticamente no hemos parado y no vamos a parar hasta encontrar los autores materiales. Uno de los grandes avances que hemos hecho en estos dos años fue lograr que más del 90% de los homicidios que tenemos en la Provincia de Buenos Aires los resolvamos en las primeras 72 horas. Y esto lo hemos tomado como si fuera un homicidio, que gracias a Dios no lo fue. Y estoy confiado que en las próximas 24, 48 horas vamos a tener por lo menos identificados los factores. Ahora, algo parece estar seriamente mal, Ministro Berni, ¿cómo está? Buenas noches, Carolina Moroso los saluda. Porque lo que escuchamos en los testimonios de los vecinos es que hablan de zonas liberadas, de desprotección, de muchísimos chiquitos que sufren asaltos cuando vuelven del colegio, de padres que tienen miedo, de una mamá que contaba que habían pedido un préstamo y con toda ilusión se compraron y se hicieron una casita y ahora están pensando en irse del país. ¿Qué está fallando en la prevención del delito y en el cumplimiento de esa función tan básica de cualquier Estado que es la protección de los ciudadanos? Bueno, mire, por empezar, no, como dijo usted, parecida. Yo no digo que parecida. Tenemos un problema grave en materia de seguridad. La provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica que es la seguridad. La seguridad es una construcción colectiva de varios actores. Yo puedo responderle lo que hacemos todos los días para desde la parte policial contribuir a mejorar la seguridad. Ahora, me parece que también deberían dar explicaciones en la justicia, los diputados, los senadores. Fíjese, estamos hablando de este caso, todavía no tenemos identificados los autores, pero yo estoy seguro por el accionar, porque los testimonios que han declarado en la comisaría no dejan plena certeza de que haya sido un robo, no hubo forcejeo, no hubo nada desde atrás, directamente, sin mediar palabra, le han disparado. Estoy totalmente convencido por la metodología, por un montón de cuestiones criminalísticas que no vienen al caso y la experiencia que tenemos, que si no son menores, son adultos jóvenes con antecedentes delictivos de menores. Estoy casi totalmente convencido. Y bueno, me parece que venimos reclamando hace rato que hay que cambiar la ley penal juvenil y escucho a muchos diputados hacerse todos los distraídos. Pero dentro, por ejemplo, del espacio del que usted forma parte, ¿hay consenso con respecto a esto? Y de paso le pregunto, porque el caso ha sido muy resonante, ¿pudo hablar con el Ministro de Seguridad de la Nación? No, nosotros estamos abocados a resolver el caso y es de competencia provincial, no tiene nada que ver el Ministro de Nación en este caso en particular. Cuando usted me dice que es lo que piensa nuestro espacio, no sé a qué se refiere, en mi postura... Bueno, usted forma parte del Frente de Todos. Bueno, mi postura es la misma, la que me escucha ahora, la que me debe haber escuchado hace dos, cuatro, seis, ocho y diez años. Nunca cambié de posición y obviamente el espacio político no ha querido discutir la ley penal juvenil. Yo estoy totalmente convencido, porque no convencido, porque el que está en la calle soy yo, el que está con la víctima soy yo, el que investiga los delitos soy yo, y vemos que cada vez están más involucrados los menores en el delito y que me parece que hay una ventana en la legislación que potencia esta posibilidad de que los delitos sean cometidos cada vez más fácilmente por menores. Estoy convencido, estoy convencido de que si no son menores andan por ahí, pero que tienen... ¿Y qué es lo que buscaban, Berni, según la hipótesis? No, mire, los dos, no es lo que decimos nosotros, sino los testigos. Los dos testigos, lamentablemente no había cámaras, no se pudo registrar la escena, pero los dos testigos que estuvieron ahí más próximos dicen que no hubo forcejeo, que pasaron y tiraron. Después, bueno, las diferentes cuestiones las analizaremos, pero lo importante, y gracias a Dios, y a los médicos solamente que también lo están tratando, hoy no hemos lamentado una víctima más en la provincia de Buenos Aires. Y lo vuelvo a repetir, no hay que hacerse los distraídos, sabemos que la seguridad es un tema fundamental en la provincia de Buenos Aires, desde el lugar que nos corresponde, y sé que nadie quiere hablar de estadística, porque hablar de estadística es como discutir la ley de la física, pero bueno, nosotros hemos logrado en estos dos años, para que todos tengan una idea del esfuerzo que hemos hecho, el año 2021, o sea, el año pasado, no contamos el año 2020, porque para nosotros estadísticamente está viciado error por la pandemia, pero el año 2021 fue el mejor año, estadísticamente los últimos 25 de la provincia de Buenos Aires, eso quiere decir que el esfuerzo que estamos haciendo se nota ahora, si la justicia no acompaña, si los procesos de inclusión social no acompañan, si sabemos que hay una estrecha relación entre la exclusión y la delincuencia no acompaña, la educación no acompañan, bueno, por eso digo, todos los actores deben hacer el mismo esfuerzo que hacemos nosotros, y asumir la responsabilidad que asumimos, porque en este momento estamos trabajando incansablemente hasta poder identificar a los actores. Le agrego una variable ahí, no los intendentes, porque la matanza suele ser uno de los lugares, obviamente, donde ocurren más delitos por una cuestión poblacional, pero los padres están diciendo que esto pasa frecuentemente, que habría zonas liberadas. Mire, usted tiene una provincia que tiene aproximadamente 100.000 delitos por año, por lo tanto estamos hablando que delitos como este ocurrían, porque nosotros hemos bajado el 30%, de 250 delitos por día prácticamente estaremos en 200. ¿A quién le importa la estadística? A nadie, porque si ese tiro hubiera acabado con la vida de este niño que estamos hablando, seguramente que la conversación sería distinta. Pero lo concreto es que en la provincia de Buenos Aires hay un problema de seguridad, un problema de seguridad crónico, por eso digo que es una enfermedad endémica, una enfermedad a la cual los cirujanos que somos los que tenemos la acción policial, actuamos y con profundidad. Ahora, si las otras especialidades no acompañan y vamos a seguir siempre hablando de lo mismo, y la verdad que yo no quiero hablar sobre lo mismo, yo quiero hablar sobre el futuro y de todo lo que estamos haciendo, pero también quiero una justicia que esté a la par, quiero procesos inclusivos a la par, quiero que los diputados y senadores discutan, por lo menos que discutan, que se atrevan a discutir una nueva ley de penal juvenil, que se atrevan a discutir, que hacemos con la ley de narcotráfico, que la verdad que lejos de ser una solución agrava el problema. Entonces es muy fácil siempre cuando se habla de inseguridad hablar de la policía, será porque nosotros siempre estamos, será porque cuando se habla de seguridad a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, nos va a encontrar a nosotros. Sábado, domingo o feriado, nos va a encontrar a nosotros. Pero la verdad que después de mí debería hablar con diferentes actores que tienen una responsabilidad tan o más grande que la quien le habla para generar ese compromiso de construcción colectiva de la seguridad. Ahora, Ministro, usted forma parte de un gabinete donde seguro puede o debe, mejor dicho, plantear algunos de estos reclamos de los que está hablando. Por eso le hablaba cuando usted tocaba un punto que es un punto sensible en la conversación pública argentina que tiene que ver con la ley penal juvenil. Le preguntaba por la conversación que usted da dentro de su propio espacio político. Porque lo escucho haciendo un diagnóstico como una suerte de comentario de la realidad. Y usted forma parte de un gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Me pregunto si usted plantea esto como una interpelación también al gobernador, a los otros ministros. Mire, le voy a contestar. Primero que yo no hago el diagnóstico. Y como le dije recién... Lo acaba de hacer, Ministro. Desde el área policial somos como los cirujanos de un equipo médico. Nos arremangamos y actuamos. Y siempre nos ven en acción y siempre nos ven actuando. Punto número uno. No somos observadores ni hacemos diagnósticos. Así que esa apreciación que usted hace no es la correcta en cuanto al accionar nuestro. Punto número dos. La ley penal juvenil, usted sabe que no es de carácter provincial, es de carácter nacional. Y por lo tanto debe discutir. Y lo discuto y interpelo permanentemente a mi propio espacio político para que por lo menos la discuta. Se atreva a dar la discusión. Nadie es dueño de la verdad. Ni usted, ni el señor Winiaski, ni quien le habla. Pero las discusiones enriquecen la naturaleza de las acciones que se están buscando. Por lo tanto, interpelo permanentemente. Y no de ahora. Le invito a que busque cualquier table hace dos, cuatro, seis, ocho, diez años para atrás y no va a escuchar el mismo reclamo de siempre. Lamentablemente no soy legislador. Punto número dos. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, usted me habrá escuchado decir recién que en la construcción colectiva también hay un fenómeno muy importante que es la rehabilitación y la resocialización porque casi el 80% de los delitos es cometido por personas que son reincidentes o que deberían estar presas y que están en libertad. Y por eso, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, hay un gobierno que está generando los espacios físicos, o sea, las cárceles, para que no solamente se cumplan las sentencias, sino que cuando ese delincuente termine de cumplir su sentencia salga totalmente rehabilitado. Porque de qué sirve si discutimos si va a estar dos, cuatro, seis o ocho años en prisión, si cuando sale, sale para hacer exactamente lo mismo. Entonces, no es solamente tener que discutir cuestiones laborales, perdón, cuestiones legislativas, sino en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista preventivo, lo que estamos haciendo es trabajar fuertemente desde el lugar que le compete a la provincia, que es la resociabilización. Y usted entenderá, señorita periodista, que para resociabilizar... Carolina, perdón, discúlpeme. No. Para resociabilizar a una persona necesita condiciones mínimamente dignas. Yo le invito a que recorra las comisarías y las cárceles y vea si se puede rehabilitar alguien en esas condiciones. Bueno, por primera vez en la provincia de Buenos Aires ya está en proceso de refacción. Todas las comisarías, casi el 80% de las comisarías de Buenos Aires están inhabilitadas para mantener presos. Así todo cuando el gobierno... No el gobierno, cuando la justicia federal liberó detenidos en la provincia de Buenos Aires nos plantamos en la posición de la provincia de Buenos Aires y no salió ningún detenido. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que eso es lo que podía hacer. Entonces, son varias las acciones que hacemos permanentemente. El esfuerzo es muy grande. Obviamente, la enfermedad es profunda, es crítica, es grave. Vemos los avances, como le dije... ¿Ve que está haciendo un diagnóstico, Berni? Hasta está usando términos de un diagnóstico. Y, por supuesto, digo, usted es Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo que digo es, en su propio espacio político y en el gabinete que usted integra, ¿cuáles son las respuestas que tiene? Porque esta historia, Ministro, esta historia, y esto no es algo personal, esta historia es una historia que se repite. Así como usted nos decía, vayan a ver el tape, lo que nosotros tenemos es un archivo de incontables casos como este, algunos de los cuales terminan en una verdadera tragedia. ¿Y sabe qué? Le voy a contar algo más sobre este caso que seguramente usted lo debe saber porque lo conoce exhaustivamente. La persona que asiste a este chico es una comerciante de la zona que además refiere lo que tardan en su propio testimonio, lo que tardan las ambulancias en llegar. Los vecinos hablan de una zona en la que los colectivos no pasan después de cierto lugar porque los choferes temen, las ambulancias también. Hay territorios realmente que parecen estar fuera de control del Estado. Bueno, no sé para qué me pregunte si se contesta usted. Yo le estoy dando mi visión. No, ministro, es porque no lo está respondiendo. ¿Me puede responder? ¿Tienen control sobre esos territorios? Le estoy contestando. Lo que pasa es que usted no quiere que le conteste lo que quiere escuchar, que son dos cosas distintas. Por supuesto, si nosotros... Bueno, entonces no me pregunte más. Sigamos hablando con el señor Guggenielski porque si usted quiere escuchar la respuesta que usted quiere, es muy difícil. Yo le estoy diciendo, le estoy explicando, le estoy diciendo que en la provincia de Buenos Aires es un problema... Porque usted me dice que habla de diagnóstico y por supuesto, porque si usted quiere aplicar un buen tratamiento, lo primero que tiene que hacer es un buen diagnóstico, señorita Carolina. Sin duda, pero usted me negaba que usted daba diagnóstico. Yo no le estoy... Pero me parece que no podemos tratar temas tan profundos como este con semejante grado de superficialidad intentando buscar una contradicción permanente. Bueno, se cortó la... Se cortó la llamada con Berni. Ahí vamos a... Ahí está. Ah, le entró la llamada. ¿Me gustará o no? Ahí está entrando una llamada. Sí, mire. ¿Me gustará o no? Hola, hola. Sí, termine. Le ha entrado una llamada. Bueno, bueno. Bárbaro. No, no, no. Termine, termine lo que estaba diciendo. No, no, no. No, no. Por eso le estoy diciendo que tenemos... La provincia de Buenos Aires tiene un problema grave. Estamos desde el área que nos corresponde. Le dije... En los esfuerzos que estamos haciendo... El estado fue el mejor año de los últimos 25 días de seguridad. Eso es suficiente para nada. ¿Nos escucha? Sí. Lo está llamando, Berni. ¿Nos escucha? Bueno. Ahí está... Estamos viendo, ¿no? La madre. No sé si el ministro sigue en línea. ¿Sigue en línea, Berni? Bueno, bueno. No, y repito, no es una cuestión personal, ni es una discusión, ni es un señalamiento, pero es que hemos escuchado una y otra vez diagnósticos de la situación en los que creo que todos coincidimos. Una situación de profunda desprotección y esto, una sensación de zona liberada, de personas a merced de cualquier cosa, de un flagelo cotidiano que es realmente un maltrato cotidiano, de vivir en ciertos rincones de la provincia de Buenos Aires y la verdad es que no vemos que cambie sustancialmente porque los casos se siguen dando. Se siguen dando, sí. Berni dice que dentro del Frente de Todos discute esta cuestión de la ley penal juvenil que más allá de que se vote o no, obviamente van a seguir los problemas porque la Argentina está realmente muy mal. Realmente muy mal. ¿Quién valió a ese chico para sacarle no se sabe qué en la cara? Por suerte no murió. No sé si Berni está en comunicación o no. Estaban entrando llamadas. Todavía no está en comunicación. Por lo que tengo entendido, y él lo dijo al principio de la comunicación, hay algún tipo de avance en el caso. Berni dice que se resuelven los homicidios. El 90%, lo que pasa es que obviamente ocurre. Es el gran problema de la provincia de Buenos Aires. Ahora podemos hablar con los economistas. La Argentina está muy mal. No hay plata para todo. Y cada uno de los temas es como que hay que empezar de cero y escalando montañas que son muy altas y además que vienen con una degradación anterior. Por supuesto que no estoy diciendo que este gobierno no sea responsable de nada. Hace dos años y pico que están gobernando. Pero es una situación absolutamente compleja. Muy compleja. Y los niveles de exclusión social. Hay un punto ahí. Sí, el narcotráfico. Encontramos un territorio como sin dudas hay algo muy profundo que está pasando en el tejido social. Porque además, según contaba el ministro y por supuesto con la cautela del caso, podrían ser jóvenes, muy jóvenes, los delincuentes que perpetraron esto. Ahí está Berni de vuelta. ¿Nos escucha ahora? Berni. Bien cortado. Ahí está, sí. Bueno, a ver, más allá de lo que estábamos hablando antes, ¿usted entró en contacto con la familia de la víctima que por suerte está bien? Seguramente, primero quiero encontrar a los... Como sé que el chiquito está fuera de peligro y todo mi equipo está monitoreando la salud, lo primero que queremos hacer cuando hable con los padres es llevarle la identidad de los autores y si puedo, la detención de los mismos. Y esto se estaría... No nos puede adelantar mucho porque es una causa en desarrollo, pero ¿podría haber un desenlace en las próximas horas? Mire, la verdad que no le estoy ocultando información. Lo que le digo es que nuestra experiencia, nuestras estadísticas, nos indican que más del 90% lo resolvemos en las primeras 72 horas. Así que yo estoy confiado que en las próximas 24, 48 horas vamos a tener, por lo menos, identificados los autores. Y por lo que... Después, muchas veces, desde que se identifican hasta que se da con su detención, cuestiones procesales, cuestiones judiciales, se profugan, pero más tarde o más temprano en cuestión de medidas los localizamos y los detenemos. Después, ¿qué pasa con ellos? Así como le dije, que estoy totalmente convencido. Ya no te lo ve. Como que estoy... Y llámeme dentro de tres meses, veamos cuál fue el destino de estos autores. Seguramente van a estar libres cuando me vuelva a llamar dentro de tres meses. Bueno, ojalá no pase y ojalá no se encuentren. Le agradecemos mucho, Berni. No tenga duda de que lo vamos a encontrar y no tenga duda de que cuando nos encontremos van a quedar en libertad al poco tiempo. Buenas noches, Berni. Gracias por atendernos. El problema de Carolina no quisiera ser incisivo, pero a veces la discusión es... No, no, incisivo es bueno, siempre en el marco del respeto y por supuesto estas discusiones son difíciles porque además pasa algo que por supuesto nos duele a todos y nadie puede permanecer ajeno a ello, incluso emocionalmente. Y lo entiendo y sabe que soy un apasionado, pero siempre en el marco del respeto. Por supuesto. Buenas noches, Berni. Muchas gracias, Berni. Un saludo. Argentina. Argentina. Y hablamos de la economía porque decíamos, algo está pasando con el tejido social y la economía tiene mucho que ver con eso. Es el telón de fondo de eso y por eso estamos con los especialistas. Don Roberto Cachanó. Buenas noches. Alias Ricardo para el potorno. ¿Pueden explicar eso? Sí. Porque el potorno le suele... Perdón que te estoy contando la anécdota, pero me pareció muy divertida. Siempre me dice Ricardo, me dice Cacha, así que... No toma la pastilla verde y entonces se complica. Además que nos hacemos añares. Así, así. Está muy bien. No digo lo que dijimos. Un clásico. Yo estoy acá con Fede todas las noches. Pauta el potorno, bienvenido. ¿Cómo te vamos? Y Andrés Burgó, no. No, mentira. Eseguiel, Andrés es el hermano. No se peleen entre ustedes, se les pedimos. No, no. ¿Ok? Ahí lo tienen al ministro, pregúntenle. Lo que quieran. Lo que quieran. Conferencia de prensa, bella y bestia en vivo. Sí, sí. Bueno, ¿qué pregunta le haría como pregunta bestial al flamante ministro? El flamante ministro anunció el plan aguantar, pero no dijo cómo iba a aguantar. Entonces, ¿cómo va a aguantar? Porque este es el plan aguantar. No sé si coincidirán conmigo, pero no es un plan de reformas estructurales, etcétera. Y ahí hay varios datos que a mí me sorprenden, ¿no? Por ejemplo, dijo que iba a reforzar las reservas en 5.000 millones de dólares, por un lado, más otra deuda que iba a tomar. Sí, 7.000 era más. 7.000. 5.000 venían de exportaciones. En septiembre y octubre. No, miento. Agosto y septiembre. Vos mirá los datos de importación, cuánto entraron por exportaciones en agosto y septiembre del año pasado y fueron 13.100 millones de dólares, de lo cual 6.000 y pico son cereales y olaginosas. Sí. Miraron las estadísticas y dijeron 5.000. ¿Cuánto dio 6.000? Bueno, ponés 5.000. Más o menos suena a eso, porque es lo mismo. Es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué me estás vendiendo? No entiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, dijeron que no iban a emitir más. Para eso tienen que cerrar la brecha fiscal, porque no sé si el mercado le va a seguir tomando más deuda en pesos de la que quieren colocar. Bueno, hay una palabra que por supuesto a todos nos genera cierto temor, pero que al mismo tiempo habla de lo ineludible en un país con un descalabro total en las cuentas públicas como es la Argentina. Y esa palabra es ajuste. Sí. Ahora, ajuste 2022 bajo administración Sergio Massa, administración económica Sergio Massa. Elabore. No, no hay mucho ajuste. Está picante, claro. Está picante. Sí, sí, sí. Mirá, a ver, hoy así como vienen las cuentas públicas, el déficit fiscal primario sin intereses, sin intereses, viene para tres puntos del PBI de déficit. Tres puntos. Es lo que nosotros estamos proyectando. Sergio Massa dijo que iban a cumplir con la meta del FMI que es de dos puntos y medio. O sea que tiene que lograr en lo que queda el año, cinco meses, medio punto de ajuste fiscal. Sí. ¿Cuánto es? Y son 350 mil millones de pesos en pesos. Más o menos. Un poquito más, casi 400 mil. Bueno, pero no queda claro de dónde sale. La única medida que se aclaró o que se tomó en ese sentido son los subsidios a la energía que deberían bajar por los aumentos de tarifas. Y ahí entramos en un mundo de números que si uno empieza a hacer números a nosotros nos da que eso puede alcanzar para la mitad del ajuste fiscal, como mucho. pero depende de cómo tome los subsidios, a cuánto lees los subsidios, de cuánta gente consuma más de 400 kilowatts que no creo que sea mucha. Entonces, los números están muy en el aire ahí. Y por el otro lado, te falta un pedazo porque dijimos, bueno, de los 0,5 puntos del PBI que hay que ajustar, 0,2 pueden ir por tarifa, nos falta 0,3. Pero eso es 0,3, un aumento de los gastos de los jubilados. Claro, que también lo anunció. Entonces, en realidad, estamos para el otro lado. Y esa es una duda. La segunda duda es la que dice Roberto. Casi te iba a decir Ricardo. Bien, bien. Pensamos bien. Dale, sí. Bien. ¿Qué es? ¿Cómo lo financiamos? Claro. Porque dijeron que no iban a tomar más adelanto transitorio para la gente que no sepa. Adelanto transitorio es la forma legal que se le llama cuando el Estado le pide prestado al Banco Central o cuando el Banco Central emite prende la maquinita. Entonces, si eso no lo va a usar, que además tampoco, tampoco es que lo va a usar por una decisión de más salud. No lo va a poder usar porque ya ya tocó el máximo de la ley. O sea, la ley le impide tomar adelantos transitorios. Con lo cual, digamos, está bien, faltan los adelantos transitorios, ¿quién te lo va a prestar? El mercado. Pero el mercado estuvo sacriendo de los bonos, escapándose de los bonos. se vendieron más de 1.2 billones de pesos en bonos en los últimos 20 días. O sea, se escapó el mercado de los bonos. Entonces, a un mercado que no quiere bonos, ¿cómo le vas a colocar bonos? No sé. Si no lo podés colocar los bonos, ¿cómo vas a financiarlos sin emitir billetes por lado del Banco Central? No lo sé. Y además, tenés que bajar el déficit fiscal. Entonces, cuando uno empieza a ver el panorama entero, no sé. Ojo. Creo que el programa que puntó Maza está apuntando correctamente hacia los temas más urgentes. Pero lo que falta es saber cómo se llega hasta ahí. Ezequiel, que es editor de Economía de Clarín, pero además tiene una sección en los domingos que es muy interesante. ¿Cuál es el? No le quiero hablar al título. Economía no ficción. Economía no ficción. Que hace como un repaso de cuestiones claves de la economía en la historia, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Sí. Esta asunción de Maza, ¿no? El modo en que se dio y los anuncios. ¿Cuál es tu opinión respecto a todas estas otras asunciones y vueltas y idas? El número de ayer de 500 invitados me hizo acordar a los 500 invitados que tuvo Cavallo en un acto en el 2001, ¿no? Pero bueno, no quiero comparar porque son crisis bastantes diferentes. La del 2001 que era una crisis más de confianza, entiendo yo, al menos según lo veo yo, y esta crisis actual. Pero coincido acá con lo que dijeron Roberto y Fausto de que si yo tuviera la oportunidad de hacer una pregunta al ministro hoy sería cómo lograría los objetivos que él se puso. O sea, casi lo básico. Sí, agregaría tal vez a lo que dijeron ellos dos la cuestión política, ¿no? Porque el tema de los subsidios y el tema incluso de la subsistencia de un ministro de Economía en este gobierno parece muy puesta en duda por, digamos, la convivencia con el ala más dura del gobierno que es el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que acá no solamente están las dudas que plantearon Roberto y Fausto, si querés, en términos técnicos como dicen los economistas sobre la consistencia del modelo, ¿no? Digo que además falta la designación de un viceministro o de quién va a llevar la coordinación de este programa, ¿no? Hay algún nombre dando vuelta pero todavía no está definido, pero más allá de la consistencia que es a lo que ellos apuntaron que es la técnica, la matemática del programa, es la cuestión la cuestión política. Sí, está muy bien lo que decís y yo creo que acá hay algo interesante que dijo recién Fausto, los economistas, yo como editor, no quiero hablar como economista porque ellos dos son los economistas, pero como en la profesión lo que uno ve es que hay cierta desconfianza del programa Massa hoy por hoy, ¿no? ahora, pareciera que Massa en los anuncios de ayer y se lo dijo acá a Rubén, no dijo nada como algo descabellado o alguna barbaridad, digamos, de las que venía apoyando más el kirchnerismo duro, más bien, diría todo lo contrario. Ahora, eso que parece ser positivo puede ser negativo para él. Bueno, hay que verlo. Por la política. Algo a favor que tiene Massa es que, bueno, es una persona audaz, ¿no? Tiene audacia, pero bueno, la... Y bueno, perdido por perdido también, lo veníamos hablando, tiene una mala imagen, ¿no? Sí, igual se podría haber quedado... Yo le agrego una información, hoy Massa pasó buena parte del día ocupándose del frente interno del cristianismo, ¿no? Claro. Porque Juan Grabois, bueno, ya empezó a decir que se iba a ir del frente de todos como, digamos, no sé si decir el al izquierda del gobierno, empezó a hablar de ajuste, Lozano también, ¿no? Claudio Lozano, que no sé cuánto peso específico tiene, es director del Banco Nación, dijo, no me gusta que esté Daniel Malax ahí, pero Massa logró, por ejemplo, que lo apoye en barrios de pie. Claro. Además, una pregunta que le hago... Que parece chiquito, pero Guzmán tal vez o otros ministros pueden haber caído por la política. Claro, es así. Y una pregunta que aprovecho para hacerle a Roberto y Fausto es, por ejemplo, ¿qué significaría que a Massa le fuera bien? Por ejemplo, vamos a suponer que a Massa esta le sale bien, ¿no? Digo, bueno, ¿qué significa que le salga bien? Que baja la inflación a 50, que mantiene la inflación, que logra ser candidato a precandidato a presidente. Pero pensándolo en la gente, ¿no? Bueno, en la gente, no sé si él... La audiencia, claro. Pero a lo mejor él tiene sus ambiciones y es otro significado que a Massa le salga bien esto. Está bueno eso, porque tal vez no soluciona todo, obviamente, porque es una crisis mayúscula, pero podría... hasta el 2023. El éxito sería ese. Pero para la audiencia que nos está mirando, ¿qué cosas serían más realizables que lleguen a la calle? Tal vez, no bajando... Bajar sustancialmente la inflación no es posible. No es posible. Está avanzada. A ver, lo cuento rápidamente. En Argentina, más o menos, la política monetaria tiene un impacto de 12 a 18 meses. O sea, si hoy hiciera todo bien para bajar la inflación, llega el próximo gobierno. Bueno, no sería... Igual, no va a pasar, pero... Porque hay que hacer tantas reformas antes de poder bajar la inflación que cuando termines con eso, recién ahí vas a poder empezar a bajar la inflación. Así que esa es una medida. Para mí, la más urgente, la clave inicial es recomponer reservas. Porque ahí sí, donde hoy estamos viendo el fondo del barril, hoy en reservas estamos del lado negativo de las reservas líquidas y netas. ¿Y qué pasa cuando se está del lado negativo de las reservas? Es que estás usando dólares de otras personas. Dólares para que puedas importar insumos, por ejemplo, y producir. Básicamente. Exactamente. Entonces se frena la economía y... Se te frena la economía. Ahora, el problema, para recomponer las reservas tenés que tener recursos propios como para recomponerlas. Y no se ve de dónde vas a sacar la plata ahí. Salió una... Es una cuestión muy técnica, en lo que salió hoy del Banco Central. Pero déjame ir a un punto que relaciona economía con política. Vos, primero, para tener éxito económicamente, además de tener un buen plan, cosa que no lo tenemos todavía, tenés que tener respaldo político. Ejemplo, Cavallo con Menem tuvo respaldo político, pudo avanzar. Cavallo con De la Rúa, no porque De la Rúa era un presidente débil políticamente, no pudo avanzar. Ese es el caso. ¿Vos mirás el triunvirato que gobierna hoy? Digamos que son tres todavía, ¿no? Son tres. Son tres. Bueno, a Alberto lo dejamos, ¿sí? Porque se fue el otro día. Alberto, Cristina y Maza. Mirá las encuestas, todos tienen 70% de imagen negativa, piso. Entonces, ¿qué respaldo político te puede dar alguien que no genera confianza en la sociedad? Ya estás partiendo de un problema fundamental, o sea, aunque llamen a los tres mejores premios Nobel de economía, si vos no tenés respaldo político, no llegás ni a la esquina, sos boleto picado enseguida. A ver, vamos a escuchar, creo que tenemos las declaraciones de Mendiguren, un hombre muy, muy cercano a Maza. Hablábamos de que es como el hombre con la visión en materia de producción, al menos para el proyecto del flamante ministro Sergio Maza. Vamos a escuchar lo que decía. La economía hoy de la Argentina, que es un tema tuyo, eso yo no entiendo, es casi mejor que la de Estados Unidos, pero vos no tenés financiamiento. Ahora, ¿qué tenemos por delante? El mundo en este momento concreto, es lo que está pasando en Alemania. Como decía ayer Sergio, están carefaccionando con leña para poder racionalizar energía. ¿Qué decir que no? Estamos de hambre que están mirando para ver quién está peor que nosotros, no entiendo. Sí, pero además no, además no, digo, además no, y hay que decirlo así, un país como el nuestro que tiene cerca del 50% de los chicos por debajo del año. no se puede ni comparar, no, además no, ya arrancamos mal, arrancamos con las filminas equivocadas, ¿se acuerdan cuando en la pandemia mostramos las filminas equivocadas? No, porque estaba muy risueño. No, no, Estados Unidos se crean 10 millones de empleos por mes, digo, no, 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 no tenés como, sí, sí, es así. Claro, es falso, es directamente falso. Es otra escala, emiten dólares. No, a ver, es otra escala de economía, ahí se crea empleo, nosotros no creamos empleo privado hace 10 años, registrado privado, hace 10 años que no se crea en la Argentina. La economía de Estados Unidos es una economía que se desplomó en la pandemia, pero cuando te digo que se desplomó en Estados Unidos tiene un grado de flexibilidad muy alto, es que se desplomó y se recuperó enseguida. ¿Cuándo? Argentina, no. Hay dos trucos que se utilizan mucho en la política cuando no hay buenas noticias para comunicar que es primero hablar en términos nominales y nunca en términos proporcionales, digamos, no hablar en términos reales. En un país con inflación hablar en términos nominales es a ciegas y segundo, hacer comparaciones sin dar concretamente lo que se conoce como el benchmark, el punto de comparación, cuando se dice bueno, los países se agarran la cabeza por la inflación, lo que no te están diciendo es que se agarran la cabeza por una inflación interanual que equivale a la nuestra mensual. Podrías ser economista ya, Carolina. No, no. Podrías ser economista. Ya aprendiste dos claves de lo básico. No, no, pero estoy yo y no. Hay tres tipos de mentiras, ¿no? La mentira del Isillano, la mentira piadosa y las estadísticas. O con las estadísticas mostraron que se te da la gana. La langa. Ahora, ¿por qué hablo así de Mendiguren? ¿Es un error? A ver, yo entiendo que Massa durante 10 días no va a hablar. Yo creo que hace bien. Pero es que es un problema porque en este momento defender cualquier cosa es muy difícil, sobre todo cuando tenés un programa económico que no está. Claramente lo que fue hacer Massa ayer fue decir los objetivos de su plan económico sin tener el plan económico para traer algo de tranquilidad porque había hecho tanto alboroto alrededor que tenía que decir algo. Pero no tiene el plan económico todavía. Lo que tiene son lineamientos, ideas, hacia dónde van. Ese plan económico quiero aclarar volviendo al tema del éxito del plan económico. Para mí hoy Argentina está al borde de una crisis pero ya, no en poco tiempo. O sea, que le fuera bien podría ser que frene esa crisis. Que evite una crisis. Lo que decía Roberto al principio. ¿Y se puede frenar? Sí se puede frenar. Pero vamos a ver cuáles son... Argentina en realidad hoy... Me da miedo preguntar cuál sería la crisis. Hoy Argentina está montada arriba de dos crisis. Dos crisis. Hoy estamos en dos crisis y cualquier país del mundo estaríamos hablando de una crisis. Primera crisis financiera. Tuvimos una corrida contra los bonos. Que dio miedo. Dio miedo en serio. Depósitos en dólares que se te van. Depósitos en dólares que se te van. No tenés reservas. Estás usando de reservas prestadas. Las reservas con las que estamos pagando los barcos de gas son prestadas. Estamos pidiendo dólares para reservas. No sabemos muy bien. Perdóname, este es un punto que no es menor. Porque el banco central no tiene reservas propias y está pagando importaciones que no sabemos de dónde están saliendo. Exactamente. O sea, puede estar prestando el oro, puede estar... No sabemos. No hay información al respecto. Exactamente. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, hay una parte de los dólares que no sabemos de dónde están saliendo. Ah, pero ustedes lo dicen así y se ríen como diciendo ya sabemos esto, pero... Y porque lo seguimos todo el tiempo y con que todos... Uno empieza a descontar. Bueno, a ver... ¿Alguna vez había pasado que el banco central saquen plata de no se sabe de dónde? No. No. Nunca había pasado. No. En los 80, ponele. Que era medio la cesta ética no de internet. ¿Y dónde entonces está saliendo la plata? Y mirá, si vos no tenés reservas propias... Estás pidiendo prestado. O estás prendando el oro, por ejemplo, podría estar prendiendo el oro. ¿Hay oro suficiente? No es mucho, 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí, pero no es tan fácil prender el oro, ¿eh? O estás usando reservas en cajes en dólares que no son tuyos. Sí, perdón. O alguna otra cosa, no sé qué sé. ¿Eso qué significa? Que vos depositaste plata en el banco y estoy usando tu plata para... Eso es delicado. Eso es delicado. Pero no, yo sé que lo estamos diciendo en lo medio, pero ojo. Ya hace meses. Pero la verdad es esa. Sí, sí, sí. Todos nos estamos preguntando qué están usando. Entonces, no sabemos qué están usando. No puede estar hablando... No quiero generar alarma. No, no. A ver, explícalo vos si querés. No, no, no. No, no. No, lo quiero decir, básicamente hoy le están pidiendo prestada plata, dólares, o a CEDESA, o a los bancos con sus encajes, a alguien para estar usando los dólares. Pero toda esta plata que ya se está pidiendo prestada. Pero entonces... Que no sabemos cómo la tiene que devolver. La Argentina se está endeudando. Sí. Exacto. El Banco Central le están endeudando. El Banco Central. Entonces... Completamente contrario al relato. Por eso digo que los dólares con 6 dólares son urgentes. Porque necesitas recomponer reservas porque si no podés llevar a un riesgo de una crisis cambiaria mucho más profunda. Segundo punto. Bonos. Deuda en pesos. Argentina estaba en crisis hasta hace dos meses. Se emitieron. El Banco Central tuvo que salir a comprar 1.2 billones de pesos, emitirlos, para comprar los bonos. Para que la gente tenga en la cabeza todo el dinero en circulación en Argentina, todos los billetes y monedas son 3 billones de pesos. Más o menos. 3. 1,1. Sí, sí. 3. Emitimos en 20 días 1.8. Más o menos. En los últimos 40 días. Fijate que las cantidades de pesos que se están emitiendo son enormes. Después el Banco Central va y recompone con Lelix, etcétera. Pero lo que se está disparando es la deuda en pesos del Banco Central. Y lo que pasa es esa deuda en pesos del Banco Central tampoco la vas a poder pagar. Exactamente. A ver, yo tomo diagnóstico de Fausto Spotorno, levanto el teléfono, llamo a Ezequiel Burgo y te digo, necesito dólares rápido, ¿a quién llamás, obviamente? ¿A qué sector? Al campo. En este momento el campo. ¿Y la minería? Y entonces, perdón, pará, ¿y entonces por qué el Secretario de Agricultura le pide... No, no. Digo, porque esa respuesta y esta definición política de además alguien que es por ahora un ignoto, digamos, en cuanto a nada, no conocemos nada sobre su función todavía porque acaba de asumir, es entendible que ellos tengan, se refiere a la postura política, pero dice, les pido que lo digan a los referentes del campo, ahora. Sí, sí, sí. Un gran timing político. Eso es kirchnerismo, ¿no? Después de que más se llama al campo la rural, ahora de vuelta. forma parte de que todavía este equipo económico no se sabe bien cómo se va a parar políticamente dentro del gobierno. Me parece que no está claro cómo... De hecho, hay rumores sobre la estabilidad del Secretario de Energía. Sí. Probablemente se vaya. Que no... Es decir, la Cámpora no lo ve 100% propio a Darío Martínez. Y yo creo que el caso que recién menciona Carolina hace referencia que todavía este equipo económico no tiene, digamos, una sustancia política... Una cohesión. Una cohesión política dentro de lo que es el kirchnerismo. Ahora, también la tarea del Ministro de Economía y para tratar de relacionar este tema con el arranque del programa de ustedes, de la situación en la Provincia de Buenos Aires y la situación social. Porque a veces los economistas hablamos, los periodistas de Economía hablamos sobre cuestiones abstractas. Pero, por ejemplo, el caso este que vimos al comienzo del programa, bueno, es claramente una situación, un territorio donde, no sé si vos, Nico o Carolina, decías, bueno, el Estado ahí no está presente. Y nosotros estamos hablando, le estamos diciendo a la gente de que se viene un ajuste fiscal. Entonces, suena como algo que, digamos, es contraintuitivo, digo, estás hablando, estás arrancando un programa con una situación terrible, ¿no? Más allá del hecho delictivo. Pero, una situación social grave, donde no hay tejido social, donde no hay empleo, y un Ministro de Economía que está anunciando un ajuste, ¿no? Entonces, es difícil explicar eso. Bueno, hay una explicación, hay una explicación de que, bueno, tal vez, el punto sea lo que decía Fausto, el tema de los subsidios. Hay muchas inconsistencias hoy en la vida argentina, en la vida económica argentina, donde son más favorecidos las clases medias, medias, medias altas, que justamente los territorios donde la gente necesita más ayuda al Estado. en rigor, lo que anunciaron fue un tarifazo, lo único que te anunciaron fue eso, un tarifazo, un semi-Rodrigazo. Es más, te diría, más que el tema de la segmentación que había anunciado Guzmán, que, bueno, que quería entrar como, viste, en forma más delicada, bueno, pareciera que no. ¿Hay otro? ¿Ya tenemos tiempo? Minutos de cierre, sí. No, 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 le quieren hablar con el campo, y el campo no es porta. O sea, está hablando con el predicador que exporta otro. Exporta es otro, el campo produce grano. El ruralista se lo vende a las grandes cerealeras. Y se le va a vender cuando le convenga, cuando ellos quieran. Bueno, Roberto Cachanosky, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fausto Espotorno y nuestro amigo de la casa, Ezequiel Burgos. Muchas gracias. A ver, se nos fue el tiempo, obviamente, con el caso de la matanza, con el traído y con los dos economistas y con Ezequiel Burgos. Muy interesante. Ahora, hay una noticia que vamos a contar el domingo que es absolutamente impactante. Uno de los lugares naturales de la Argentina más importantes, no sé cómo llamarlo, que es el volcán Lalín, acaba de ser declarado sitio sagrado Mapuche. ¿Por las organizaciones que trabajan estas cuestiones? No. Por parques nacionales lo maneja la cámpora, Juan Cabandié. Puede ser que Lalín pase ahora a ser controlado por supuestos Mapuches. Esto lo digo porque los organismos públicos encargados de tratar las cuestiones de las comunidades aborígenes no intervinieron, sino que fue casi un decretazo, digámoslo así. Puede ser que esto tenga que ver con una interna, con el actual, por ahora, secretario de Energía, que se enojó porque el gasoducto Néstor Kirchner iba a pasar por supuesto territorio Mapuche y entonces los Mapuche iban a poder intervenir en ese trazado. ¿Puede ser que haya pasado esto por una pelea interna? Sí, el domingo lo vamos a tratar en Villa de Vista con Gonzalo Sánchez, periodista de Clarín, de Radio Domitre, que además conoce mucho el tema aborigen, viajó, etcétera. Bueno, un tema caliente, un tema muy, muy caliente en el sur de nuestro país, Gonzalo Sánchez va a estar con nosotros y por supuesto toda la data de mi amigo Nicolás Weñasque.